Trabajando 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 Me da gracia porque todo es delicadito Hasta el plato de cien Pero sirve bonito Trabajando Besançon Estos sonidos Vamos a entrar Reverbpartum Trabajando 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 T'entendu Tietize Trabajando Fribourg Trabajando Trabajando o solo caminando un poco por el mar. Algunas personas están subiendo, es 17 grados. Yo no iría ahí, pero es una muy buena área. ¿Ves? Ya, vamos a parar aquí por 45 minutos, tomar un descanso y viajar a Besançon. Ok, nos vemos en Francia. Bienvenidos a Besançon. La caminata fue una semana, desde Stuttgart, con una hora de separación en Titeze. So ya حصلamos a ver el hotel y teníamos casi una hora en el pool de swimming. Para que Siona pudiera perdure de su energía después de una semana de 6. Y ahora estamos quedando en la ciudad decierro y es hora de una cena. Es un día 6, pero no teníamos la comida, así que estamos llenando. Y visitar la ciudad, vamos a Besançon. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Besançon. Es justo antes de las 10 am, vamos a visitar la ciudad por unas horas. Vamos a ver. Tenemos un café muy agradable, mucho franco, muy bueno. Así que tenemos energía para caminar la ciudad. Vamos a ir. Besançon está ahí. Y la ciudad, obviamente, la mayor parte de la ciudad, fue construido en el siglo XVII por el poder Vauban. Él hizo todo lo que hacía en Francia. Entonces, vamos a visitar la ciudad. Vamos a visitar la ciudad. Y una cosa muy agradable, es que dentro de la ciudad hay un pequeño zoo y un aquario. Es perfecto para los niños. Así que puedes visitar un poco. Y hacer esto. Y visitar la ciudad. Y en el aquario. Y también hay restaurantes. Es perfecto para las familias, realmente. Ok. Sílana está pegando las pequeñas cerdas ahora. ¿Qué es lo que se ve en la cámara? ¿Qué es lo que se ve en la cámara? ¿Qué es lo que se ve en la cámara? ¿Qué es lo que se ve? ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Mmm! 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 ! ¡Mmm! ¿Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! Pues la... ¡Mmm! Vamos a ir a la guía. Si tu es en el río del tren, si el tren llega, vas a volar sobre ti. ¿Quién está pasando? ¿EU o antes? Ok, tu peux parler. ¿Ca va, c'est el camino? Son soeurs, on est bateau. Donc, il y a encore deux personnes et on y va. Au Rivoin. No, veis el tráfico. Nadie Industrial, el continuous río, más disano En relación con todos los pisare correspondientes a su eventualmente una óptim porte. Aquí el fant Видén head. Y uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!